Hoy me reclamo por venir a verte, que nunca vuelva por aquí jamás Y si es que si vuelvo otra vez, por ti la vida me van a gritar Y en esa no asusta que me van a creer, que ya nadie a lo volván a buscar Y en los que quieras, no estaré presente, cerca de tu cansado, no te va A mí no me haces al ritmo, se te va a dar, que en los que sube, no te va a creer Y así de las nubes, no te va a creer, que ya no es sufrido, no te va a ser acá Y así de las nubes, no te va a creer, que ya no es sufrido, no te va a creer Y así de las nubes, no te va a creer, que ya no es sufrido, no te va a creer Muchas gracias